Todo, todo, todo listo y preparado, el cara a cara para este combate, vemos entonces la diferencia en cuanto a altura, 3 pulgadas más para Mike de la Torre, pero en cuanto al alcance, curiosamente exactamente igual lo que es el alcance para estos peleadores, presentado por Cromis, ese cara a cara, ya listos y preparados, se viene la campana, campanita, las acciones entre Cazula Vargas y Mike de la Torre, México ante Estados Unidos, ahí está señores, arrancan las acciones, campana, campanita, primera impresión del combate, centro de la caula, guardia zurda para Cazula Vargas, a lo derecho su rival Mike de la Torre, ambos con experiencia, cuidado señores, vaya patada izquierda de Cazula Vargas, que es todo, por la vía, el concao, cao, cao, la victoria de Cazula Vargas, y si no es un récord, vamos a ver la repetición, la punta de Cazula Vargas, casi la patada a la cara del DLT de Mike de la Torre, si era todo, bien detenido el combate, estaba en otro territorio, en otro planeta, luego de esa criminal, repito, patada izquierda del Cazula Vargas, y dando un mensaje de autoridad, un top 3, seguramente en el peso ligero de México, pero quiere ser el número 1. Ahí está, vea usted, la potencia, esa pierna, cómo sube, cómo conecta prácticamente entre el cuello y la mandíbula, y no había para más, no había necesidad, bien atento el referí, porque Cazula todavía iba por la presa, Mike de la Torre, estaba en otro mundo, y aquí está la euforia del festejo, y bien lo dice, está un golpe de autoridad en la mesa, señores y señores. Damas y caballeros, este combate concluye con tan solo 18 segundos, el primer asalto. Ladies and gentlemen, this bout concludes with only 18 seconds of round number one, your winner, by way of knockout, el vencedor por knockout, Cazula! Rodrigo Vargas!